El Hospital San Roque del Municipio de la Unión y la Dirección Local de Salud iniciaron la vacunación anticovid para menores de 5 a 11 años de edad en etapa escolar, con la finalidad de controlar el virus en los colegios, sobre todo en este momento que inicia una nueva jornada educativa. Se trata del biológico Sinovac, el cual tiene una eficacia de más del 50% y hasta el momento necesita dos dosis, adicional del refuerzo que debe ser otro biológico. Además, se invita a la población que aún no ha recibido su dosis para que se acerquen y pidan el biológico con la finalidad de lograr el objetivo de la inmunidad de rebaño. Cordial saludo, hoy acá desde la terminal de transporte Antigua Plaza de Mercado cumpliendo con una jornada más de vacunación COVID. El día de hoy nos encontramos vacunando niños entre los 5 y 11 años primera dosis. ¿Con qué objetivo estamos cogiendo esta población y no las segundas? Con el objetivo de que toda la población que está en edad escolar, que iniciará sus actividades de institucionalizarse nuevamente en la cada escuela, reciba por lo menos su primera dosis de vacuna COVID y con esto pues cortar de alguna manera la oleada de COVID que tenemos en este momento, en especial en Antioquia y pues nuestro municipio no es ajeno, también tenemos muchos casos positivos. Entonces el objetivo de esta jornada de hoy es vacunar todos estos niños y niñas de 5 a 11 años con una primera dosis pues para que obviamente empecemos a generar algún tipo de inmunidad y en espera pues de que llegue más vacuna a nuestro municipio para continuar con las jornadas. Sabemos que todavía tenemos muchos niños pendientes por segundas y por primeras y el llamado es a estar muy pendiente de todas las redes sociales, de todos los medios de comunicaciones aquí a nivel local que es por donde nosotros reportamos qué jornadas se van a llevar a cabo durante la semana e incluso en las afueras del hospital junto a la puerta de vacunación ponemos qué cronograma de actividad se va a llevar a cabo esa semana siguiente para que la gente esté enterada. Los teléfonos se han hecho también en notorios por todas las redes sociales para que la gente nos esté escribiendo al chat, nos esté preguntando vía celular para cuando hay jornada para cada vacuna. Todavía tenemos mucha gente pendiente para segundas de Moderna, Astra, tenemos gente también pendiente para Pfizer, para segundas de Sinovac obviamente y también tenemos gente pendiente para los refuerzos. Hasta hoy, el día de hoy todavía tenemos resolución de que la vacuna va a ser para refuerzos mayores de 50 a los cuatro meses de la segunda y para menores de 50 entre los 18 y 49 después de los seis meses de la segunda dosis. A nivel nacional ya escuchamos que están bajando las edades o están mejor dicho no van las edades sino los meses de espera para el refuerzo pero acá en la Unión pues obviamente todavía no cumple con la resolución ya que esto empieza a cumplirse primero en las grandes ciudades donde obviamente tienen más movimiento de vacuna. Por ahora pues eso es lo que tenemos para contarles, estén muy pendientes por favor que no se nos quede ni un unitense sin iniciar esquema de vacunación y obviamente sin terminar todo el esquema ya que tenemos en este momento una oleada por encima de lo que no esperábamos que llegáramos a ver y pues obviamente queremos cuidar toda la población y evitar enfermedades, hospitalizaciones en UCI y lo que es peor muerte por COVID. Gracias. La Unión en buenas manos, Alexander Osorio Londoño, alcalde. La Unión en buenas manos, Alexander Osorio Londoño.